El juego de pelota maya representa la lucha entre las fuerzas opuestas de la naturaleza, la lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. El juego se originó hace aproximadamente 3.500 años y fue común a toda el área que se conoce hoy día como Mesoamérica. Se han identificado cerca de nueve diferentes formas en que los antepasados practicaban este deporte. Más difundidas en el área maya eran la versión de cadera y la versión de antebrazo. Amén.